Recordar es volver a vivir, aquellos momentos inolvidables Y aquí está, tu cusi urbi medalita del Perú, Norma Chávez Parco Internacional toda la vida Vamos a Orquesta Show Internacional Invasores del Perú Y producciones musicales Iberia Internacional Calidad, aparte Puro, puro, chay, guayu, guayu, chay Puro, puro, chay, guayu, guayu, chay Caracha y aquí pasca la cara no me Ima iba, ya, mi, ayud me Ima iba, ya, pasca, tuya i, mancha Haika iba, ya, pasca, tuya i, mancha Deja iba, ya, wa, chay, que, ura, mandara Sebe, ya, wa, chay, que, ura, mandara Just chale, ya, gawas, ibit, bas, tra, wasi, pipas, a chikiak, urna Deja la basaltura manta acá Y chama Nacho Antonio Iguave ¿Qué dices esto en el San Santana? Porque chú Muna y chalea y chan Y un caña y panca Con tu chalea y chan Y un caña y panca Trago cueste pipa Y un caña y un caña Aga cueste pipa Y un caña y un caña Muna y chan Y un caña y panca Con tu chan Y un caña y panca Trago cueste pipa Y un caña y un caña Aga cueste pipa Y un caña y llena Aga cueste pipa Y un caña y panca Agacussions Que nuca Muna y chan Y un caña Aga cueste pipa Aga Así está, yo voy a estar hecho con gusto Guadalajú, ya disfai, ya disfai, ya disfai, ya disfai Gusti mozbra, waima vida y gama, puesta mozbra, waima zumbra y gama Ima va, ayana ya kushkaima, guadalajú, ya disfai, ya disfai, ya disfai, ya disfai Uf, 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 mufiquitata, mufiquitata, chaquiquitata, chaquitata, ozoteicui Víctor Ramos Estrada Siempre con ustedes, la Internacional Medallita del Perú Víctor Ramos Disfai, 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 ya disfai, ya guadalajú, ya disfai, ya guadalajú, ya disfai, 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 ya dis No más patrocinia soto sin aire a camasca, salón de cuello de Eugenia Soto. Pelas del agua, te amayas del agua, rosas, salas y rosas, amayas del agua, myi-ra-cha-cha-ta-a-cha-cha-la-ya-u-an-a-ay-gi-ta, myi-ra-cha-cha-la-ya-u-an-a-i-ti-ta, myi-ra-cha-cha-ta-cha-la-ya-wa-na-i-ti-ta, pata-cha-lea-pa-cha-tcha, Te confieso,그�elante-cha-la-pa-cha-ch WHO! свою economicage, th영iu- tras RNA-Chissa. Siempre con la gran orquesta Show Internacional Invasores del Perú ¿Qué gusta que he puesto? Mira la yle, hcipkani, hinnomyhiday hikinkani Jai yang maruyasve rindu, hinnomyh zai yang ikkani Ay, luna, h nosekani Mira la yle, hinnomyhiday hikinkani Jai yang maruyasve rindu, hinnomyh rindu, hinn Uns 물어�bur rindu, hinnomyh zai yang ikkani Manaya, mayopata pichu, manaya, con esta de pichu, panita tan rai, tu leas, vay, turi, guangustu causa naipa. Manaya, mayopata pichu, manaya, con esta de pichu, panita tan rai, tu leas, vay, turi, guangustu causa naipa. Es vida y hasta ya, manaya, acobamba, choclococha, pomacocha. Es vida y hasta ya, manaya, con esta de pichu, manaya, con esta de pichu, manaya, con esta de pichu, panita tan rai, tu leas, vay, turi, guangustu causa naipa. Manaya, mayopata pichu, manaya, con esta de pichu, manaya, con esta de pichu, manaya, con esta de pichu, panita tan rai, tu leas, vay, turi, guangustu causa naipa. Manaya, mayopata pichu, manaya, con esta de pichu, manaya, con esta de pichu, manaya, que dices a esto? Asha, asmida, cusiurti, tira, toca, posungi, ño gari, cucuti Sangra, chiquit, pillapas